Bueno, la situación económica creo que está vivenciada y recada por la mayoría de la población cuando consideramos que la pobreza ha subido al orden del 55-60% en lo que tiene que ver con, bueno, este último trimestre. Y luego, bueno, por una recesión económica feroz. Esto por el lado de la situación de la mayoría de la población. Desde lo que le suele preocupar a Mireia y al ministro Caputo, que es reunir los necesarios para pagar la deuda pública y cumplir con los fondos internacionales, la situación también es pésima. El gobierno no ha reunido esos fondos y en ese sentido el presupuesto que presentó en estos días es completamente falaz, mentiroso. Solo toma en cuenta los intereses de deuda que asume que debería pagar en el año 2025 del orden de los 7.500 millones de dólares, pero desconoce por completo que existen también vencimientos de capital. Milley también va a un default. Y eso es lo que quiso negar el día domingo. Y va a un default en las peores condiciones posibles, porque va a intentar evitarlo sobre la base de someter a un margen de sacrificio social inviable. El presupuesto contempla un nuevo ajuste a las universidades, prevé, en otras cosas, la reducción de los fondos para el Comiset del orden del 40%, lo mismo para todos los organismos de investigación, coloca en la misma situación a la educación primaria y secundaria. El concepto, que es el que estuvo presente en el discurso del domingo, es que el presupuesto pasa a ser una suerte de caja residual que atender a los gastos que se puedan una vez que se cumpla con los compromisos de deuda pública.